Oración a San Pedro para conservar el trabajo Oh, San Pedro, el más glorioso de los santos, Tú eres el fundamento de la Iglesia, El pastor universal de todos los fieles, Guardián de las llaves del cielo, El verdadero vicario que Cristo puso en la tierra, Encargándole el cuidado de su rebaño, Y necesitó tu protección, Tú fuiste mártir entre los mártires, Cuando dijiste no ser digno de la misma muerte de tu Señor, Y te crucificaron boca abajo, Y por eso gozas en el cielo de toda su gloria junto a Él, Por eso te pido, Seas mi intercesor en la súplica que te hago, Te ruego con toda mi alma, Líbrame de todo mal, bendito apóstol, Acógeme bajo tu sagrada sombra, Que cobijado en ella seré libre de daños y desdichas, Consérvame el bendito trabajo de que dispongo, Y no me permitas que nadie lo ponga en peligro, De Él depende mi progreso y mi prosperidad, San Pedro bendito, Tú que fuiste pescador, Primero de peces, Y luego de almas, Y sabes lo duro que es el trabajo, La dedicación que necesita, Ahora que tengo un trabajo seguro, Es necesidad imperiosa para mí conservarlo, Pues de Él obtengo el sustento para mí y mi familia, Y nos permite vivir dignamente, No permitas que yo lo pierda, Y caiga en la desoración, Soberano pontífice de la iglesia, Vivo y muero como tu hijo, Y el hijo de la iglesia católica apostólica romana, Amén.